Antes, recibimos algo también muy Donostiarra. Luis Chiguida, buenos días. Hola, buenos días María. Porque si hay algo Donostiarra, es Chiguida. Hombre, realmente mi padre fue Donostiarra, nació en esta ciudad, hablamos muchísimo, trabajó aquí y la verdad es que siempre hizo todo lo que pudo por su ciudad. Presides precisamente la fundación en honor a tu padre, a Eduardo Chiguida, que, como todo el mundo sabe, es un maravilloso escultor de San Sebastián que utilizó materiales como el hormigón, el hierro, en esas obras. ¿Tú crees que marcó una forma de entender la escultura? Bueno, en cierta manera sí creo que marcó una forma, sobre todo en el respeto a los materiales. Pues mi padre era una persona que trabajaba con un material, pero no solo para hacer lo que él quería. Él siempre pensaba cada material, qué era lo que el material permitía hacer con él, a dónde llegar de una manera muy natural. Sí creo que en ese sentido, pues creo de alguna manera un camino que luego se ha seguido por muchos artistas, pero sí creo que ahí tiene un punto de partida muy personal. Bueno, año 2024, Luis, ¿qué va a pasar? Pues bueno, el 2024 es el centenario del nacimiento de mi padre y bueno, en principio, pues estamos planteando el ver, a ver, hacer unas actividades, conmemorar algo. Nos daba pena conmemorar los fallecimientos, los años del fallecimiento, creíamos que era más bonito pensar en los 100 años de su nacimiento. Y bueno, pues se están planteando una serie de actividades, exposiciones, bueno, es un proyecto que está en marcha. Supongo que lo estáis viviendo en la familia con muchísima ilusión, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, lo vivimos con mucha ilusión y con muchas ganas. Tenemos además un gran impulso por parte de la galería que nos gestiona el museo de Houser & Wirt. Entonces yo creo que es algo ilusionante en lo que tenemos que ir trabajando. Una de las obras más conocidas de tu padre es Ese peine de los vientos. Sí. Es un lugar al que puedes ir y olvidarte del mundo, ¿no? Separa el tiempo. ¿Qué significó para él eso? Porque además vosotros vivís justo encima. Justo encima, sí. Cuando se hizo el peine todavía no vivíamos ahí, vivíamos aquí en Ulía. Pero para él fue su sitio de esta ciudad. Claro, lo que hoy en día es el peine del viento era un lugar abandonado, roto por el mar. Era un antiguo vertedero de aguas que salía. Y a él siempre le pareció que era el mejor sitio de la ciudad y no entendía que estuviese tan abandonado. O sea, que fue un visionario. Porque ahora todo el mundo lo ve, claro. Sí, pero él empezó a pensar que ese lugar se merecía un tratamiento en el cual el propio lugar. Porque mi padre, una de sus obsesiones era trabajar con un lugar. Una escultura es algo que se relaciona con su entorno. ¿Cuál es la escultura en el peine del viento y cuál es el entorno? Al final es un conjunto. Es el entorno con las obras, con la mar, con la montaña, con los elementos. Claro, todo ello al final forman una obra. Entonces, para él ese lugar era muy especial y ya desde los años 50 le fue dando vueltas. Luego, como era un hombre muy lento y muy meditativo, finalmente el peine se hizo el 77. Yo recuerdo a tu padre paseando por la ciudad. Sí. Era un hombre que le veías pensativo, ¿no? Sí, era un hombre, serio, las cosas superfluas no le iban. Era un hombre, a mí me gusta definirlo como denso. Mi padre era denso. Es que al final un artista, en cierta manera, es como su obra. La obra de mi padre tiene esa densidad que era lo que también era él como persona. ¿Cómo describirías la obra de tu padre conociéndole? Pues bueno, yo creo que es un fiel reflejo de lo que él era de esa forma de ser, de que las cosas tenían que ser de verdad. Que no se podía aparentar las aparencias, no iban con él. Las cosas tenían que ser, tener su fuerza, su peso, su densidad y su tiempo. Su tiempo de maduración. Él era un hombre que le gustaba, siempre pensaba que las cosas, cuantas más las pensaba, siempre las ibas madurando. Y siempre tenías la posibilidad de ir buscando nuevos alicientes dentro de, incluso de lo conocido, buscar lo desconocido. ¿Un recuerdo especial que puedas compartir? Hombre, yo recuerdo, tengo muchos, pero yo quizás tengo un recuerdo que es en parte duro, en parte especial. Pero fue el último día que le vi con vida, estaba enfermo. Yo me iba además a un simposium a Salamanca de obra suya. Y en el momento de despedirme estaba muy mal. Tuvo una sonrisa que hacía tiempo que no tenía. Y me fui como con una sensación especial. De paz. Desgraciadamente al día siguiente, cuando estaba yo fuera, falleció. Entonces, sí me queda esa despedida. Bueno. Chigida Lecu. Un legado maravilloso. Un homenaje también maravilloso a toda su obra. Y oportunidad ahora, además, de seguir disfrutando con eso. Es un proyecto, además, que hoy ha tenido sus idas, sus venidas. Ha tenido de todo. Pero finalmente Chigida Lecu era, lo que dice su nombre, era su lugar. Cuando encontramos ese caserío en ruinas el año 83, yo creo que él ya tenía en mente algo, pero no le gustaba trabajar con un fin concreto. Él lo que fue restaurándolo, iba colocando sus obras, iba preparando ese lugar suyo en el mundo. Y con eso que te he hablado antes, con las obras públicas, el interés que tenía por los lugares, eso se convirtió en su sitio. En su sitio donde ir trabajando, ir preparándolo con todo el tiempo del mundo, con todo el cariño. Y, por supuesto, siempre con mi madre al lado, porque mi padre, si mi madre hubiese podido hacer muy poco. Él era muy dependiente. Eran un equipo. Eran un equipo. Él era muy dependiente de mi madre, que era la persona que era más capaz de hacer cosas normales. Mi padre era su trabajo, su vida, su pensamiento, pero no era una persona práctica. Mientras que mi madre sí era la práctica, era que las cosas se hiciesen. Y entonces yo creo que entre los dos se hicieron ahí ese lugar tan especial y que luego, pues, para nosotros ha supuesto una maravilla. Ha sido durante un tiempo casi como nuestro jardín, pero luego iba viniendo la gente y finalmente que se convirtiese en un lugar abierto al público. Luego pasaron vicisitudes que ha detenido el tiempo, pero todo para bien. Yo creo que ahora en estos momentos, con la reapertura, con esta nueva visión. Todo lo que pasa conviene, Luis. Todo es un camino. La vida es un camino en el que se van sumando cosas y finalmente todas aportan. Oye, sé que es difícil, pero una obra de tu padre que para ti sea especial. ¿Con cuál te quedas? A mí me gustan casi todas, pero a mí me encanta el elogio del horizonte de Gijón. Es una obra que además la viví muy directamente con mi padre. La primera vez que fuimos al cerro fuimos juntos cuando se proponía ese lugar y todo su proyecto, cómo se fue haciendo. Y la verdad es que me parece una obra también un lugar especial y a mí me atrae mucho. Una magia especial suele recorrer todo lo que, no solamente la obra en sí, sino todo lo que rodea. Esa energía que desprende. Es la que se siente en Chidaleco. En Chidaleco era cuando hemos estado en la pandemia, cuando se empezó a abrir y venía la gente. Veías que era como un lugar, un remanso de paz. Sí, de recogimiento también, de encontrarte contigo mismo. Hubo unos programas muy bonitos con la gente que trabajaba en la sanidad para que viniese a relajarse después del duro trabajo. Yo creo que fueron momentos duros y bonitos. Bueno, siempre tiene que haber de todo, Luis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir contigo esa emoción, ese recuerdo tan bonito de tu padre. Y, bueno, su obra perdura y eso no lo vamos a poder olvidar. Al final, cuando trabajas con su obra, lo tienes tan presente que siempre está ahí con nosotros. Yo siempre digo, además, que lo importante en la vida es tener esas experiencias y haber conocido a personas. Que, bueno, luego hay personas que están aquí que no tienen esa suerte de tener a alguien tan importante en su vida.